No entiendes el sonido, me cansé de escuchar esas opiniones que solo sueltan ruido Estoy harto de esos manlacidos que te quieren cuando tienes dinero y te sueltan cuando estás herido La vida es cruel y lo será siempre, no escogen ni ricos ni pobres, solo azares de la suerte Como todo es una miseria, hay que ser conscientes, comportarse serio, afrontando las cosas de frente El apego irracional contagia la ignorancia, la mayor cura sería la distancia Disfrutar de una vida personal donde valores la letra de una canción o una flor y su fragancia Vive tu presente, no pienses en el pasado, si te arrepientes mejora pa' un futuro cercano Valora cada segundo que alguien pasa a tu lado, disfruta del proceso, no pienses en resultados